Corazón Guzmanguilo, llega tu corazón, con las canciones que te hacen latir el corazón. Vamos Guzmango. Yo soy campesino, yo soy chacarero, yo soy campesino, yo soy chacarero. Cholos de trabajo, de pochi sombrero, cholos de trabajo, de pochi sombrero. Amanece el día, ya voy caminando. Amanece el día, ya voy caminando. Rompa mi chacrita, y nicho sembrando. Rompa mi chacrita, y nicho sembrando. Llevo mi chacrita, también mi burrito. Llevo mi chacrita, también mi burrito. Voy acompañado, junto a mi perrito. Voy acompañado, junto a mi perrito. Cultivo las papas, cultivo maizales. Cultivo las papas, cultivo maizales. Trigo y cebada, y los pedregales. Trigo y cebada, y los pedregales. Yo soy un cholo serrano, chulito trabajador. Me gano el pan del día, a costo de mi sudor. Yo soy un cholo serrano, chulito trabajador. Me gano el pan del día, a costo de mi sudor. Yo soy un cholo serrano, chulito trabajador. Me gano el pan del día, a costo de mi sudor. Yo soy un cholo serrano, chulito trabajador. Me gano el pan del día, a costo de mi sudor. Corazón, un manguido. Asciéndete bailar y un sal. Tensó, tensó. Vamos, Willy, mi lina. En la voz, te conquista corazones. Y me trató la gente de Pampas, de Jamarca. Vamos, vamos, Guzmaco.